Bien, bien, pues hoy ya en la pretemporada listos para llegar bien al torneo, preparándonos cada día, hay dobles sesiones, por lo general los entrenamientos son un poco más intensos para exigirnos y ponernos bien en forma, ¿no? Sí, pues un plantel totalmente diferente, nos quedamos muy pocos, es un equipo bastante joven, con muchos jugadores que vienen con mucha hambre, va a ser importante para nosotros los más grandes llevar el barco, ¿no? Y todos con mucha ilusión, ya queremos que empiece el torneo para empezar a sumar, ¿no? Sí, por supuesto, es una revancha que tenemos todos ahora aquí en Dorados, yo siento que como nosotros, la institución también tiene en mente eso y vamos a hacer todo lo posible por lograrlo.